Bueno, en el caso del evento internacional vamos a tener 70 hombres, que es el máximo permitido para una Copa Panamericana, y 30 mujeres. Tenemos personas de muchísimos países, tenemos de varios países europeos y de América. Sí, pues estamos ultimando detalles, justamente estamos en una reunión con las autoridades de acá del sector de la región para ir a coordinar los cierres, que quede mayor seguridad para los deportistas y ya pues gran parte del evento ya está coordinado. Sé que vienen, hay más o menos 20 europeos, sé que vienen personas de, pues que recuerdo en este momento, de Alemania, de Luxemburgo, de Italia, de Francia, de España y de países americanos están de Argentina, de Colombia, de Cuba, de México, de Chile, bueno en fin, hay una gran participación internacional. Bueno, muy bonito, no conocía, había pasado antes porque estuve en la Copa Mundo en Salinas, había pasado, ya había visto el pueblo pues solo por la parte principal, pero ya voy viéndolo, es muy bonito, bueno llegué ayer conociéndolo, muy bonito y es un muy buen sitio para hacer un evento internacional. Pues cordialmente invitados a este evento internacional, aprovechen que tenemos el sábado el evento nacional, mañana desde las 7 de la mañana y el domingo desde las 7 y 45 el evento internacional donde van a haber triatletas de talla mundial aquí en su ciudad.